Muy buenos días a todos los delegados y compañeros y compañeras que están en esta presentación de este libro de la subcontratación en el sector eléctrico mexicano. Primero reconocer la participación de todos los que participan en este trabajo de investigación sobre lo que está pasando con las condiciones de trabajo de los que laboramos en el sector eléctrico mexicano. El libro hace un análisis histórico sobre el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país y es remontarnos más de un siglo de cómo empieza el desarrollo del flujo de energía eléctrica en todo el país que primero empieza para el desarrollo de las minas en distintas partes pero inicia con capital, capital extranjero principalmente inglés, canadiense, estadounidense transnacionales que hicieron proyectos en otras partes del mundo y después lo trajeron a México y empieza entonces el auge y el sindicato mexicano de electricistas desde todo el tiempo ha participado de manera muy activa tanto en el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país como en mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Cuando empieza el sector, por ejemplo, en la zona metropolitana había varias empresas o compañías privadas después llega la famosa Mexican Lion Power Company y empieza a hacerse un monopolio y comprar las empresas de la zona metropolitana empieza su desarrollo de expansión y algo que para nosotros es relevante la construcción de la hidroeléctrica de Necaxa que tiene más de un siglo y en esa época, en 1904 que inicia operaciones se consideró la hidroeléctrica más importante de América Latina de ahí se trae la electricidad para iluminar el Distrito Federal aquí también observar que las empresas privadas pues les interesa invertir donde recuperan rápido la ganancia en donde empezaron a electrificar solamente en las grandes ciudades en las zonas de industria y dejaron sin electrificar las zonas rurales el sector del campo o comunidades pequeñas había más en esa época del siglo pasado había más de 800 empresas eléctricas en el país después fueron los monopolios comprando a las chiquitas como es las reglas del mercado y observando que la industria eléctrica pues es desarrollo para un país para una familia y los capitalistas siempre han observado como parte de hacer negocios incluso hasta el abuelo de Felipe Calderón era contratista en su época lo acaba de decir en el marco del 75 aniversario de la CFE dice que se acuerda porque su abuelito allá en Michoacán electrificaba comunidades y vendía focos o sea, saben de lo que estamos hablando porque son familias que se han hecho millonarios a costa del interés público entonces en el caso del ESMÉ trabajadores empiezan a organizarse pues plena época revolucionaria difícil de organizar porque en esa época pues estaba prohibido reunirse o hacer sindicatos y el caso del ESMÉ es una gran historia que contar que no nos va a dar tiempo en este espacio pero sí decirles que hubo reuniones clandestinas de trabajadores para organizarse por la noche en las azoteas y fueron 300 trabajadores que iniciaron con la creación del Sindicato Mexicano de Electricistas que inicia aquí en el Distrito Federal con otras compañías como las de los telefonistas de Ericsson los tranviarios que también son de aquella época y poco a poco fueron organizándose y se hace la organización a partir de las condiciones de trabajo que no había pues no estaba la Constitución estaba el 123 Constitucional no estaba la Ley Federal del Trabajo había jornadas de 10 horas de trabajo no había condiciones de seguridad higiene tenían que llevar sus propias herramientas lo que hizo el ESMÉ aquí en el centro empezaron a ver que había más compañías eléctricas en varias partes del país y empiezan las reuniones con trabajadores por ejemplo el caso nuestro trabajadores del Estado de Hidalgo trabajadores de Puebla de Morelos del Estado de México del Oro Estado de México de varias partes para ver en qué condiciones estaban los trabajadores y poco a poco empiezan a afiliarse al Sindicato Mexicano de Electricistas por eso nace el ESMÉ con un Sindicato de Industria Nacional de Industria porque estaban más de dos estados federales y en el sector que antes estaba pues muy subcontratado y épocas interesantes por ejemplo en 1914 que se crea el ESMÉ 10 días antes de la creación del ESMÉ había entrado Villa y Zapata a la Ciudad de México en la toma de la ciudad entonces con esa situación incluso a los electricistas les habían propuesto que hicieran un batallón para combatir a Villa y Zapata y los trabajadores dijeron no no estamos de acuerdo en combatir a ellos somos trabajadores respetamos el propio proceso de la revolución y tenemos imágenes de la toma de la Ciudad de México y 10 días después se constituye el Sindicato Mexicano de Electricistas un 14 de diciembre de 1914 y ahí empieza una visión de futuro para crear un sindicato como una organización que permitiera tener mejores condiciones de vida mejores condiciones de trabajo hay una huelga interesante después de dos años la de 1916 la huelga del ESMÉ contra el gobierno de Venustiano Carranza por el tema de la forma como se les pagaba a los trabajadores en aquella época emitió un billete Venustiano Carranza y los trabajadores decían queremos que nos paguen en la moneda corriente que es oro nacional por esa osadía metieron a la cárcel militar a nuestro compañero Ernesto Velasco que era el secretario general de ese entonces lo condenaron a ser fusilado primero habían detenido a todo el comité central después dejaron salir a otros menos a Ernesto Velasco y estuvo dos años en la cárcel al final los electricistas del ESMÉ ganaron la huelga de 1916 que nos permite decir que es una lucha de clases entre el capital y trabajadores pero lo importante es la organización sindical que somos todos que nos permita tener mejores condiciones para enfrentar los embates del capital que es lo que estamos viviendo hoy en día entonces habla es muy interesante el libro porque trae una investigación histórica del desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país del desarrollo de los propios trabajadores el ESMÉ continúa en su renovación de los cuadros sindicales es cuando más secretarios generales subo en esa época de 1914 a 1936 por ejemplo se renovaban a veces hasta cada año el comité central pues hasta la reforma de 1956 de nuestros estatutos desde que se establece que los representantes del comité central y comisiones autónomas únicamente durarían dos años para permitir la renovación y la participación también habla en el sector en este libro nos permite hacer una un análisis sobre la parte jurídica tiene que ver con el decreto de creación de la Comisión Federal de Electricidad de 1937 ya con Lázaro Cárdenas en la presidencia observa que las empresas extranjeras únicamente estaban desarrollando el sector eléctrico donde le permitía tener mayores ganancias pero no electrificaban todo el país en esa época apenas el 40% del país estaba electrificado faltaba el 60% por eso Lázaro Cárdenas decreta la creación de un organismo público descentralizado sin fines de lucro y dio paso a la Comisión Federal de Electricidad también allá con los sindicatos en el sector pues había dos sindicatos ¿no? los el Ester de de Galván y estaba el Suter de Pérez Ríos entonces el gobierno también avanzó en acabar con los con la tendencia democrática que era muy avanzado en las conquistas históricas de los trabajadores principalmente hacia el Bajío en la zona norte del país y los otros eran de Enrique Pérez Ríos más corporativistas y con la decisión de Estado golpean a a Galván Rafael Galván a esa tendencia democrática que hay unos manifiestos muy importantes como el de Guadalajara que se da donde se observa todo el avance democrático de trabajadores de un sector estratégico para el país al final se queda Enrique Pérez Ríos con todo el el sindicato desaparecen a a la tendencia democrática hay algunas células todavía en varias regiones nosotros pudimos estar con ellos recordarán cuando Cedillo quiso privatizar la industria eléctrica en 1999 nos tocó visitar varias regiones del país explicándole con el volante y hubo una marcha importantísima en agosto del 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 99 donde salieron los trabajadores de la tendencia democrática de esas células que quedaban en varios en varias partes salieron a movilizarse vinieron aquí al distrito federal se movilizaron en sus propias regiones para frenar la iniciativa de Cedillo que pretendía privatizar la industria eléctrica después con el Suter pues llega Leonardo Rodríguez Alcáine que empieza el proceso de desmantelamiento del sector eléctrico pero además conceder derechos ya adquiridos de los trabajadores fue en la época donde prácticamente le permiten a Salinas modificar la ley del servicio público energía eléctrica 1992 para crear figuras porque hoy ya estos se evaden su responsabilidad de legislar para modificar constitucionalmente los preceptos que están ahí recordarán se crea el organismo comisión federal de electricidad estaban las compañías todavía privadas y después se hizo el proceso de nacionalización de la industria eléctrica en 1960 con Adolfo López Mateos pero también fue un proceso primero los trabajadores del ESME hay un comunicado antes de 1960 el ESME publica a nivel nacional como se estaban llevando los registros contables las empresas eléctricas extranjeras dicen estas empresas llevan doble contabilidad por un lado le dicen al pueblo de México que no alcanza con el costo las tarifas eléctricas y por otro lado salían las divisas del país a sus países de origen se publica y había ya incertidumbre entre los usuarios principalmente usuarios de la industria se hizo una liga de consumidores a nivel nacional se emplaza Adolfo López Mateos para que ponga orden sobre las tarifas porque cada ratito había pagones por todos lados para poder decir que les autorizaran seguir subiendo el costo de la electricidad imagínense sin luz es lo que hoy vemos en la actualidad en Estados Unidos hay apagones como Enron en California por ejemplo provocados para decir no pues es que tienes que autorizar que suba yo el costo o está otro más reciente del año pasado en Baja California Norte provocado por Sempra Energy que están en San Diego y en esa parte de California provocaron apagón y después permitieron que en el Congreso de California aumentaran el costo del kilo a hora hoy los privados tienen esa tendencia hay apagones que ha habido en el sureste donde ya la iniciativa privada se hace cargo de la generación y es la presión de los privados para liberar el precio de la electricidad o que los privados ya vendan directamente a los usuarios finales ese mismo proceso ya lo vivimos en el país lo que hoy estamos viviendo ya se vivió con las compañías privadas extranjeras que orilló al pueblo de México a la nacionalización de la industria eléctrica por considerar el sector eléctrico como una área estratégica mexicana por eso Adolfo López Mateos si mandó fue muy hábil porque traía muchas inversiones también de otros sectores privadas y fue hábil porque empezó primero a comprarles las acciones que tenían las empresas extranjeras en el sector empezó a pagarles sus acciones ya cuando tenía el estado la mayor parte de acciones entonces ahora sí impulsa la nacionalización el artículo 27 el párrafo 4to el artículo 28 para dejar esa actividad como una actividad exclusiva de la nación aprovechar los recursos naturales para cumplir con ese fin se lo hicieron con una visión de futuro y hoy lo que estamos observando que lo están haciendo a partir de esta nueva política económica neoliberal y van por los servicios públicos ya privatizaron en nuestro país más de mil empresas que eran del estado con la misma lógica que decían es una receta del banco mundial es que el estado tiene muchas empresas y tiene muchas necesidades hace falta empleos entrar en el primer mundo el mismo discurso que hemos escuchado todos estos más de 30 años de los neoliberales pero lo hacen pues con la complicidad de los líderes sindicales o sea si los líderes sindicales se hubieran opuesto a la privatización de las empresas públicas no pasaban hubiera una resistencia y así observamos que todos los sectores que se han privatizado hubo acuerdo por ejemplo la privatización más reciente que hubo con de las empresas Bajo costo Diseñaron la estrategia Cerramos ferrocarriles Que teníamos una de las redes Más importantes de todo el país Que comunica todos los rincones Que los campesinos, indígenas Todo el mundo podía transitar Por el ferrocarril sus productos Cierran Ya jamás volvieron a pasar los ferrocarriles En muchas zonas Porque diseñan el transporte, mercancía Y demás Con carreteras Y consumo de gasolinas ¿Y de dónde viene la gasolina? Pues de Estados Unidos ¿Quién invierte en las carreteras? Pues las empresas privadas y concesión Y dice, pues es un gran negocio Le tocó, pues uno de los directores Que tuvimos aquí en Luz y Fuerza Fue Luis de Pablo Serna Era el director de Ferrocarriles Nacionales Pero ahí permitió la dirigencia sindical Ahí se permitió Y lo traigo a colación Porque acá también se permitió En el ESME La reforma A la Ley del Servicio Público Energía Eléctrica En 1992 Teníamos a un secretario general De nombre Jorge Sánchez García Que se hizo O se sintió muy amigo De Carlos Salinas de Gortari Permitió Jorge Sánchez A que fueran por la quina El famoso quinazo Y entonces el primero Que sacó la cabeza Para decir apoyo al presidente Fue Jorge Sánchez García Incluso fue una declaración En Ecaxa Puebla, una hidroeléctrica Donde ahí llevó a Salinas de Gortari Este señor Y ahí se pronunciaron A favor de Apoyar a Salinas En su campaña De la elección De 1988 Fraudolenta Y ahí empieza Ganan Salinas O le imponen Con ese fraude electoral Y el costo Que hemos tenido que pagar Los mexicanos Ha sido gravísimo Porque nos despojaron A los mexicanos De más de mil Empresas Que eran del estado Las privatizaciones Muchísimos millonarios Entre ellos Los de las minas Germán Larrea Los vallares Pues se quedaron Con propiedad Era el boom A los cuates Le decían Que es lo que quieres Que sector quieres invertir Te lo vamos a dar Y empezaron A regalar Y a entregar El patrimonio De los mexicanos A unos cuantos Dijeron que De esa forma Si iban a mejorar Las condiciones De vida y trabajo Acá se permite Incluso hubo una discusión Pero se vivía Un gasterismo Con este Secretario general Que cuando se le cuestiona En una asamblea De por qué el sindicato No se movilizaba Para evitar la reforma A la ley del servicio público Energía eléctrica Decía No, no, no Es que eso no nos afecta A nosotros Eso nada más afecta A Comisión Federal de Electricidad Y con todo el gasterismo Que tenía en esa época No hizo nada La dirigencia sindical De frenar esa reforma Es una reforma Que contraviene La constitución O sea Dices Puedes modificar La ley Sí Pero siempre y cuando No contravengas El precepto De la carta magna Imagínense El párrafo sexto Habla que corresponde Exclusivamente A la nación Generar Transmitir Transformar Distribuir Y abastecer De energía eléctrica Que tenga por objeto La prestación De un servicio público Dicen En esta materia No se otorgan concesiones A los particulares Y la nación Aprovecha sus recursos Para dicho fin Y el párrafo cuarto Dice que no es Monopolio El tema del sector eléctrico Pero en la ley Le ponen Al servicio público No se considera Servicio público La generación De los productores Independientes de energía No se considera Servicio público La energía De autoabastecimiento No se considera Servicio público La energía Para importar Energía Para exportar Y entonces Con esta Este parche Que violenta La constitución Han permitido La entrega Del sector eléctrico A las transnacionales Fox Y Calderón A través de la comisión Reguladora de energía Porque esa la crearon En esa reforma Del 92 Y el discurso En el congreso Era Es que la comisión Reguladora de energía La creamos Para ayudar Para la entrega Del patrimonio De los mexicanos A las transnacionales Por eso Mañana Calderón Tendría que salir Con una banda Presidencial Pero de España No de México Porque los españoles Son los que han Más privilegiado Por ejemplo Iberdrola Es el que tiene Más participación En el sector eléctrico Está Unión Fenosa Está Endesa Está Bacot Wilson También español Las empresas Del sector petrolero También Del que se Dicen que se murió Este Juan Camilo Mourinho Cuando estaba El escándalo De la corrupción En Pemex Y en el sector eléctrico Entonces mañana Calderón Tendría que salir Con una banda Española No Discusión Me toca llegar Cuando Varias áreas Ya se están Concediendo A la De Obras De Participación De la Iniciativa Privada Y empezaban Y teníamos Ya contratos Por honorarios En luz y fuerza Y teníamos Figuras Compañeros Del comité Central Estaban En esa Condición De trabajadores Se iban Llegando A los Acuerdos Con la Administración De luz y fuerza Del centro Para permitir Esos esquemas Pero ellos Son los que Se beneficiaban Y estaban Violentando Lo que es El contrato Colectivo Trabajo Lesmed Tenemos Tres figuras De contratación En el Contrato Lesmed Que es Los trabajadores De planta Como lo dice La ley Federal del Trabajo Los trabajadores De obra Determinada Y los Trabajadores De manera Transitoria Que nosotros Demostrábamos Que un Trabajador De obra Determinada Se contrataba Y la actividad Ya era Permanente Entonces lo Hacíamos Trabajador De planta En el marco De la propia Ley Federal Del trabajo Y estaban Implementando Otras formas De contratación Que no Estaban En el Contrato Tuvimos Una discusión Muy álgida Con la Administración Al final Terminamos Echándolos Y recuperar Lo que estaba Firmado Del contrato Colectivo Trabajo Y que ha Pasado Con los Del Suter Las condiciones Que iba Ganando El ESME En su Revisión Salariado Contractual Sin que ellos Movieran Un dedo Se les daba En su Contrato Colectivo Trabajo Que fue Lo primero Que ganó Al principio Es decirlo Los electricistas Tener condiciones De seguridad Y higiene En el Trabajo La industria Eléctrica Es de alto Riesgo Incluso Hasta con Montajes De 125 Volts Puedes Sufrir una Descarga Y perder Hasta la Vida En esa Época Había muchos Accidentes Mortales Y lo primero Que se alcanza Es tener Condiciones De seguridad Y higiene Para que Tuvieran Los trabajadores Seguridad Social Se les dotara De herramientas Se les dotara De capacitación Instrucción Adiestramiento Empezar a innovar Nuevas tecnologías Que permitiera Salvaguardar La vida De los Trabajadores Fue lo primero Que se preocupó El sindicato Salvaguardar La vida De los Trabajadores Que estaban En la industria Eléctrica Se avanza De manera Muy importante Ahí Ese contrato Colectivo Refleja Las conquistas De la clase Trabajadora En este país Porque Si es un sector Importante Que desarrolla Imagínense Con el sector Eléctrico Hay Millonarios Que han Hecho su fortuna A través del sector Eléctrico Para sus propios Procesos Entonces Una forma De equilibrar La ganancia De ellos Era también Premiar Hacia los Trabajadores Mejores Condiciones De trabajo Y de vida Con un Empleo Digno Que es el Fondo Del conflicto Los del Suter Empezaron A ceder Allá Empezaron A acabar Con la Área De construcción De infraestructura Desde plantas De generación Subestaciones Líneas De transmisión Redes De distribución Empezaron A cedérselo A la iniciativa Privada Donde Primero Eran Empresas Nacionales Y después Ya son Puras Empresas Transnacionales Las que Están Haciendo Esta Infraestructura Y lo Cedió El Sindicato Y después Fueron Más Allá Empezaron A profundizar Más Que hoy El 60% De las Actividades En Comisión Federal De Electricidad Las En los Contratistas Y Cómo Pactó El Sindicato Eso Dijo Bueno Vamos A meterlo Al Contrato Colectivo De Trabajo Y Lo Meten Los Trabajadores De Base Trabajadores Eventuales Y Trabajadores Al Contratistas Y La Dirigencia Permite Dicen Que haya Un Desplazamiento De La Mano De Obra A Cambio De Que Que Les Pagan Un Porcentaje De Acuerdo A Como Se Arregle El Sindicato Con El Contratista De Entre El 2 Y El 6 Por Ciento Del Monto Del Contrato En Dinero Se Lo Dan Al Sindicato Como Desplazamiento De La Fuerza De Trabajo Dicen Que Es la Materia De Trabajo Del Sindicato Y Si Me La Vas A Desplazar Pues Dame Dinero Entonces Le dan En Dinero Pero Además En Los Contratos Que Firman Con Los Contratistas Obligan A Esos Trabajadores Que Están Subcontratados A Pagar Cuotas Sindicales Pero No Están Al Amparo Del Contrato Colectivo Hacen Un Convenio De Obra Terminada Muy Leonino ¿Dónde Sacaron Estas Condiciones De Estos Contratos De Obra Terminada Si No Están Ni En La Ley Pero ¿Quién Lo Permite? La Dirigencia Si Ustedes Observan Víctor Fuentes Del Villar Que Es El Secretario General Del Suter Quedó A La Muerte De Leonardo Rodríguez Alcaine Llega Él Pero Es Su Sobrino De Leonardo Rodríguez Alcaine Y Lo Acaba Decir Ahí Está En Youtube Su Mensaje Que Dio A Sus Trabajadores En Una Videoconferencia Porque Él No Hace Asambleas Él Agarra Y Una Videoconferencia Casi Hasta Me Hizo Llorar Porque Dice Empieza A Explicar Cómo Entró A Trabajar A CFE ¿No? Entró En Llegó Y Se Aventó Varios Años Como Suplente Del Secretario Del Trabajo Y Ya Cuando Estaba Dice Ya Mi Tío Estaba Con Leucemia Con Cáncer Entonces Me Dijo Tú Tienes Que Ser El Próximo Secretario General Dice Nos Pusimos De Acuerdo Entre El Comité Central Dice No Pues Tú Que Se Es El Secretario General Dice Y Rápido Le Notificamos Al Gobierno Y De Inmediato Nos Dio La Toma De Nota Es Es La Democracia Que Tanto Pregona Tanto Le Interesa A Estos Que Han Usurpado El Poder Que Lo Ocupan Para Golpear A Los Democráticos A Los Que Estamos Buscando Mejorar Las Condiciones Al Final Termina Diciendo Bueno Pues Este Yo Ya Me Voy Ya Me Voy A Jubilar Échen Le Ganas Dice Porque Hay Una Corrupción Muy Galopante Dentro De La CFE Que Si No Se Para Se Va A Extinguir La Empresa Pero Si Ya Fue En Agosto Del 2008 El Fue A Firmar Que Ya No Haya Jubilaciones Para Los Trabajadores Nuevos De La CFE Y Como Lo Hizo Fue A Los Pinos El Con Felipe Calderón Porque Hicieron Muy Amigos Lo Dice Somos Muy Amigos Con Felipe Calderón Porque Vino Al Sindicato A Pedirnos Apoyo Cuando Tenía Problema Con El Esme Y Nos Hicimos Muy Amigos Entonces Por Eso Con Su Amistad Fue Y Firmó Porque La Jubilación La Gana El Esme En 1936 En Una Huelga De 1936 Una Huelga Que Duró Diez Días Estaba Lazaro Cárdenas De Presidente La República Acá Teníamos A Francisco Breña Alvírez Que Este Auditorio Lleva Su Nombre En Honor A Un Gran Líder Sindical Del Esme Francisco Breña Alvírez Aguantó Toda La Presión De La Empresa Privada Extranjera De Todos Los Hoy Si Escuchan Los Personeros Estos De Los Medios De Comunicación Denostando Al Sindicato También En Esa Época Fueron Perseguidos Nuestros Dirigentes Sindicales A Punto De Meterlos A La Cárcel Porque Se Quedó Sin Luz Diez Días La Zona Metropolitana Pero Al Final Demostró El Sindicato Que La Empresa Eléctrica Extranjera Tenía Los Recursos Suficientes Para Poderle Resolver El 100% Del Pliego De Peticiones Del Esme Y Se Ganó Después De Diez Días El 100% De Lo Que Planteó El Sindicato Se Gana Que Es El Contrato Colectivo Que Hoy Está Vigente Y Que Nosotros Estamos Dando Esa Demostración Que Se Mantenga Subyúdice Y Eso También Es Un Triunfo Del Sindicato Mexicano De Electricistas Compañeros Muy Importante Esa Experiencia Con Ustedes Porque Esta Es Una Lucha De Clases Esos Como Los Ciros Gómez Leivas Y Los Carlos Marini Lore De Mola Joaquín López Dóriga Pedro Ferriz De Com Esos Han De Ser Los Nietos De Los Que En Esa Época También Denostaban La Lucha De Los Trabajadores Del Esme De Todo Lo Que Era Democrático Por eso Es Una Lucha De Clases Que Va A Ser Eterna Siempre Va A Existir Hay Gente Que Se Confunde Y Creen Que Los Que Llegan Al Gobierno Son Amigos De Los Trabajadores Y Los Amigos De Los Trabajadores Están En La Cárcel Hoy No Los Que Se Prestan Para Como Caballitos De Troya A Querer Romper A Las Organizaciones Sindicales La Jubilación Se Gana En 1936 Como Un Derecho El Trabajador Una Obligación Del Patrón Se Hace Un Fondo De Reserva Para La Jubilación Con La Portación De La Empresa Y La Portación De Los Trabajadores Y De Los Jubilados Y Así Se Establecen Las Condiciones En Que De De Jubilarse Un Electricista Y Es Lo Más Avanzado En Jubilaciones En Todo El País Treinta Años A Los Que No Tienen Riesgo Eléctrico Veintiocho Años A Los Que Trabajan Con Corriente Eléctrica Veinticinco A Las Compañeras Que Trabajan Para Su Jubilación Es Lo Más Avanzado Que Hay En El País Calderón Bueno Lo Calderón Seis Años Por Hacerse Este Digo Por Desadministrar El País Seis Años Este Angelito Se Va Llevar Cuatro Millones De Pesos Al Año No Creo Que Haya Sido Tan Productivo Este Hombre No Ni Los Otros Anteriores Esas Las Jubilaciones Todavía Sale A Decir Que Día Ahora Que Andaba En Singapur Que Va A Defender Su Jubilación Y Si No Pido Más Nada Más Lo Que Le Están Dando A Los Anteriores Nosotros No Pedimos Más Compañeros Simplemente Que Respeten El Contrato Colectivo Del Sindicato Mexicano De Electricistas Entonces Firma Víctor Fuentes Del Villar En Agosto 2008 Va Los Pinos Dice Por Bien De Que Salvar La Empresa Y Mejorar Las Condiciones De CFE Y No Tener Un Problema A partir De Un Estudio Actuarial Que Hicieron Y Si No Lo Frenamos Esto Va A Poner En Causa La Comisión Federal De Electricidad Y Con Ese Cuento Firma Que Los Nuevos Trabajadores Ya No Tendrán La Protección De La Cláusula De Jubilación Del Suter Y Entonces Ahí Nada Más Dice La Empresa Pues Yo Te Voy Depositar Algo Y Tú Aporta Lo Demás Lo Que Ahorres Eso Será Tu Jubilación Para Los Nuevos Trabajadores Y Lo Hizo Víctor Fuentes Del Villar Sin Consultarlo A Una Asamblea Por Eso Hicieron Muy Buenos Amigos Con Felipe Calderón Porque El Objetivo Es La Jubilación Compañero No Nada Más De Los Electricistas Sino De Todos Los Trabajadores De Este País El Sistema De Pensiones Y Jubilaciones Es El Que Está También En La Mira De Estos Capitalistas Porque Han Estado Saqueando Y Saqueando El Artículo Don Pablo González Casano Vayer Deja Muy Claro Cómo Estos Capitalistas Quieren Sangrar Hasta La Última Gota De Los Trabajadores Cómo Están Endeudando Porque Acabar Con El Sistema De Pensiones Y Jubilaciones Porque Ya Endeudaron Al País Dice Una Forma De No Tener Los Problemas Financieros Pues Es Dejando De Pagar Las Obligaciones Que Tiene El Estado Con Los Trabajadores Dice Cómo Te Eso Se Van Contra Nosotros Primero Contra Los Trabajadores Porque El Fondo Es También La Jubilación Dice Si Golpeamos A Los Jubilados Del Esme Los Activos Se Van Ir A La Resistencia Mejor Le Damos A Los Trabajadores Los Dejamos Sin Dinero Para Que Operen Y Así Agarramos A Los Activos Y A Los Jubilados Y Les Hacemos Un Fede Comiso Y Hay A Ver Para Cuánto Tiempo Dura Pero Ya Les Aguantamos Compañeros Calderón Se Largan Unos Días Y Tenemos Ahí Que Reaccionar Porque Este Tema De Long Sourcing Que Tratan De Legalizar Primero Lo Hacen Con La Complicidad De Los Líderes Sindicales Y La CTM Congreso El Trabajo Y Todas Estas Centrales Corporativas Pues Son Los Que Permitiendo A Través De Las Juntas Locales O Federales Porque Ese es Otro Tema De Repente Los Sindicatos Independientes Hemos Descuidado Nuestra Presencia Como Representantes En Las Juntas Tanto En Las Juntas Federales Locales Como En El Seguro Social O Todos Los Organismos Que Tiene Que Ver Con Recursos De Los Trabajadores La Convocatoria Sale La Semana Que Viene Yo creo Que También Tenemos Que Tomar Algunos Acuerdos Para Que Estemos Ahí Dándoles La Pelea Dentro Y No Permitir Que Estos De La CTM Yo se Me Ocurre Que Los Próximos Días Tengamos Que Ir A Pararnos A La CTM Ponerle Un Letrero Grandote A La Estatua Esa Del Señor Este Fidel Velásquez Porque Por Lo Menos Él Los Asusaba Y Así Decía Ya Casi Moribundo Y Los Frenaba Pero El Que Está Ahorita Este Señor Gamboa Pascoy Dice Sal Spots Y Spots Que Están Defendiendo La Planta Productiva Y Los Derechos De Los Trabajadores Y Por Otro Lado Ya Están Preparando Para Cercenar Por Completo Los Derechos De Los Trabajadores Entonces Estamos Ojalá La Mayor Parte De Dirigen Sindical Pues Nos Movilicemos Los Siguientes Días La Única Herramienta De Lucha Que Tenemos Los Trabajadores Es La Movilización Compañeros Es La Organización Es Emplazarlos Y Ahí Están Los Diputados De Izquierda Y Los De Derecha Y Los De Centro Y Todo Mundo Negociando Porque Esa La Palabra Están Negociando Nuestros Derechos Osea Que Derecho Tienen Ellos De Negociar Lo Que Es Nuestro Quieren Que Se Abra Una Discusión La Podemos Abrir Que Es Lo Que Le Hace Falta Al País Y Lo Que Le Hace Falta Al País Es Que Se Larguen Estos Neoliberales Imagínense Si no Hemos sido Productivos Los Obreros Que Hemos Aceptado Salarios Por debajo De la Inflación Hemos Aceptado Pagar Impuestos Del 30% De nuestros Ingresos Impuestos Sobre la Renta Pagamos 16% Impuesto Al valor Agregado Osea Pagamos Los servicios Más caros Del mundo Tenemos Las Reservas Internacionales Más Altas En La Historia Y No Es Ahorro De Calderón Pues Es Lo Que Nos Han Negado A Los Trabajadores Que Somos Los Que Generamos La Riqueza En Este País Y Todavía Quieren Más Dicen No Es Que No Son Productivos Hay Que Porque Porque Ellos Le Siguen Apostando Y Van Más Allá Hoy La Siguiente Fase Del Capitalismo Es Imponer Primero Hacen Alianza A las Empresas Globales Con Las Empresas Nacionales En Nuestro Caso Cooptan A Los Gobiernos A Los Congresos Y Si Hay Resistencia A Les Va El Ejército La Marina La PFP Para Imponerles A Golpes Ellos Si Se Juntan Y Nosotros Después De Que Estamos Observando Porque Hubo Dirigentes Sindicales Que En La Política Neoliberal Traían Un Discurso Desde Las Centrales Obreras Internacionales De decir Para Que Oponerse A Estos Cambios Mejor Vamos Incorporarnos A Estos Cambios Donde Podamos Ir Todos Agarrados De La Mano Empresarios Y Trabajadores Y Y Hoy Las Condiciones De Esos Países Capitalistas Que Fueron El Modelo De Las Privatizaciones Están Incendiándose Los Países Como Grecia Como Italia En España No Se Diga Y Entonces Cómo Pensar Que Este Modelo Económico Va A Mejorar Cuando Lleva Treinta Años De Que Lo Único Que Están Haciendo Es Despojarnos A Las Naciones De Nuestros Recursos Naturales De Modificar Nuestra Legislación A Través De Tratados Internacionales Desde Hoy En Wall Street Ya Crean Un Organismo Internacional De Defensa De Las Inversiones De Las Transnacionales En Países Que Si No Les Cumples Las Inversiones Que Ellos Traen Te Obligan Desde Wall Street A Que La Nación Les Repare Según Los Daños Ocasionados Porque No Pudieron Ganar Todo Lo Que Se Había Proyectado Y Estos Legisladores Dicen No El día Que Fuimos Al Congreso Uno De Ellos De La Esquierda Dice Nosotros Nos Deslindamos De Las Movilizaciones Eso Ya Les Toca A Los Dirigentes Pero Es Seguro Que Va A Pasar Están Negociando Están Negociando Y Al Final Nos Van A Decir Que No Somos Mayoría Cuando Seamos Mayoría Ahora Si No Pasa Nada Esa 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 La parte de Lo que Estamos Viviendo De Esta Partidocracia De Esta Clase Política Pues Que Observa A Los Trabajadores Pues Como Quieren Nuevos Esclavos En Pleno Siglo XXI Este Libro Nos Permite Que En Un Sector Estratégico Que Es La Electricidad También Hay Otro Libro Sobre El Lone Sourcing En Petróleos Pero Eso Es Lo pasaron en todos los medios de comunicación, gastándose una millonada empresa de clase mundial y trabajadores de cuarta o de quinta, compañeros. Hay un daño grave en las condiciones de seguridad y higiene de los trabajadores. Tenemos un registro de por lo menos hay 36 accidentes mortales en lo que va de estos tres años de ocupación de la zona de luz y fuerza del centro, cuando en condiciones normales con nosotros había uno o dos accidentes mortales en un año. Hemos registrado 36, pero hay otros que no están registrados porque no tienen seguridad social. Hay otros donde está el accidente mortal y llegan luego luego y se ponen de acuerdo con las familias para que no demanden. Tenemos registros de contratistas que han quedado lisiados por descargas de corriente eléctrica que les han dado dinero para que no demanden. Hay compañeros que renunciaron y se liquidaron y se enrolaron con compañías contratistas y sufrieron accidentes graves. Incluso tenemos sus declaraciones de ellos, porque esto ya lo llevamos a otras instancias internacionales, son crímenes industriales. Y uno de los responsables de los crímenes industriales se llama Javier Lozano Alarcón. Y hay que fincarle responsabilidades a este señor. La lucha de los trabajadores va a ser permanente. Por eso esta contribución de este libro, enhorabuena a todos los que han colaborado, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que hacerlo público. Hay que empezar a partir de la nueva condición que tenemos en el ESME, de frenar la terminación de las relaciones individuales y colectivas, de tener completo los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas completitos, con toma de nota. Hoy lo que sigue es recuperación de nuestra materia de trabajo. Y lo vamos a hacer con la movilización y utilizando las herramientas legales que tenemos como sindicato. Y vamos a requerir de la solidaridad de ustedes, compañeros, porque es momento de movilizarnos y recuperar todo lo que nos ha ayudado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.